Intranquila estamos nosotros, es un peligro, no puedes dejar la casa sola para nada, porque te roban. Un descuido y te roban. ¿Cuál sería la reacción de usted ante un caso, ya sea en su domicilio, en la vía pública o un local comercial si lo tiene? La reacción es golpearle, pegarle, que lo va a dejar que robe. Sinceramente, agarrarle y romperle la mano, principalmente, porque compras algo tan caro, además acá nosotros compramos todo en cuotas, y para que vayan y te vendan por 50 pesos, porque eso sucede. Que van por 100 pesos, lo máximo que venden. Y ahora seguís pagando, porque a nosotros, por ejemplo, yo trabajo en Márquez, y la gente siempre viene, ay, me robaron mi LED, mi LCD, y estoy pagando todavía. Y pobre gente, siguen pagando cosas que los otros vienen y le roban de uno y le pagan, le venden por miseria. Tranquilo, tranquilo, hay bastante seguridad por todo lado. Y hay algunas cosas que están regulares, pero creo que quería cambiar. ¿Fuiste víctima de algún robo en el último tiempo? No, no, gracias a Dios, ni uno, todavía ni uno. ¿Cuál sería tu reacción frente a un hipotético caso de robo, ya sea en la vía pública, en tu casa? Y depende del lugar, depende del caso, de cómo es el robo, todo eso, hay forma de actuar y todo eso. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Y primeramente a la policía y ver cómo, qué persona te está asaltando todo eso, qué persona te está tratando todo lo que tenés. A mí la señora nunca me pasó, pero... Robos menores acontecen todos los días. A mí hace dos días me rompieron el vidrio del auto, cosa que no se veía acá en Iguazú. Entonces, progresivamente la delincuencia va creciendo, que es normal, que en las grandes ciudades que crecen, crecen también los males, no solamente los buenos. Entonces, ese crecimiento, si no lo cuidamos, si no velamos en frenar eso, vamos a terminar como terminan las grandes ciudades, como terminó Córdoba, como terminó Santa Fe y obviamente Provincia de Buenos Aires y Capital. Entonces, si vamos a aceptar que ese crecimiento es normal, estamos mirando mal. Creo que hay maneras de prevenir todo eso y hay que trabajar en el tema. ¿Cuál sería su reacción ante un hipotético robo, ya sea en su vivienda familiar, en su local comercial o en la vía pública? ¿Cuál sería su reacción? Y bueno, lamentablemente es una situación muy puntual, según cómo se acontezcan las cosas. O sea, yo soy una persona muy pacífica y trato de tomarlo como que es parte del sistema, pero soy consciente de que no es así y de que hay que trabajar en eso y cooperar. Que no solamente las autoridades municipales, políticas o policiales, el pueblo tiene que tomar conciencia de que esto tiene que tener una solución y aportar y ayudar a la comunidad a que esto se frene o tenga un cambio a favor. ¿Cuál sería su reacción ante un hipotético caso de robo, ya sea en su casa, en la vía pública o en un local comercial? Avisarle a la policía, ¿no? ¿Es lo primero que se le pasa por la cabeza? Sí. ¿Ha sufrido algún robo en los últimos tiempos? No, no. Es seguro para nosotros allá. Lindo.